Bienvenidos a Asados con Adriana. El día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son champiñones, pollo, en este caso tengo el murlo y el contramurlo con el pellejito. Vamos a estar utilizando una cebolla cabezona blanca, un cuarto de vino blanco, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pasta de ajo, una cucharadita de maicena o fécula de maíz, una cucharadita de sal o la sal, recuerden que siempre es al gusto, queso crema, una taza de caldo de pollo, media taza de crema de leche, cuatro papas y vamos a estar utilizando el aceite necesario. También vamos a estar utilizando pimienta. Miren, ustedes deben limpiar los champiñones con un pañito húmedo, con un papel de cocina, así muy bien, porque ellos traen mucha tierra. Miren cómo se les saca de mugre, entonces ustedes lo van limpiando y cambian el papel, porque si no les sacan toda esa tierra, ustedes se la van a comer. También tienen la alternativa de comprar champiñón enlatado, que ya viene preparado y no tienen que, se evitan todo este proceso, pero el que les gusta así como a mí, no es sino que miren y limpien bien su champiñón. Vean cómo le saco de tierra. Así, así lo deben de limpiar, se toman el tiempo. Bueno, después de limpiar muy bien los champiñones, con un pañito húmedo, en este caso lo hice con papel de cocina húmedo, ya paso a picarlos. Si ustedes quieren picarlos, lo pican y si no, lo pueden dejar también enterito, depende del tamaño del champiñón. Entonces yo los voy a picar. Bueno, para las personas que no saben, hay que quitarle esta parte a la cebolla. Hay personas que no saben pelar una cebolla, entonces para ellos es esto, porque muchas veces me hacen esas preguntas. Y miren, le quitan esta parte de acá, la que es amarilla, la cebolla no se lava. Esta pues en este caso yo no la lavo, sino que le quitas la parte de arriba, así. Y queda lista. Vamos a limpiar acá. Luego de quitarle ya la cáscara o la piel a la cebolla, entonces la vamos a picar en medialunas, la partí a la mitad y la vamos a picar así. Claro que ustedes la pican como ustedes quieran, pero yo la voy a picar así. Medialunas. Y le voy a echar toda la cebolla. ¿Esta pedacito o no? Pedacito de adelante, que es así, esto se quita. Y picamos toda la cebolla así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pollo, vamos a echarle sal, al gusto, recuerden, todo es al gusto, por las dos partes. Muy bien. Ahora le vamos a echar pimienta. El que no quiera pimienta la puede omitir. Bueno. Y vamos a pasar al sartén. Bueno, vamos a poner a calentar bien el sartén. Le vamos a agregar aceite, una o dos cucharadas, porque vamos a sellar el pollo. Recuerden que al pollo ya le habíamos echado, ya le echamos sal y pimienta. Esperamos a que se caliente. Después de que se caliente, ya vamos a colocar el pollo a sellar. Así. Vamos a colocarlo a sellar. La temperatura debe estar alta, porque vamos a sellar el pollo. Pero tienes que estar pendiente para que no se les vaya a quemar. Solamente lo vamos a dorar, pero debe estar bien caliente. Vamos a mirar a ver cómo está. Ya, lo volteamos. Y tapamos. Lo dejamos otro ratito por ese lado también. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo está. O sea, ya después de estar aquí, entonces lo vamos a retirar. Vamos a bajar el fuego un momentico. Y vamos a retirar el pollo. En ese mismo aceite vamos a echar lo que es la cebolla. Vamos a ponerla a sofreír. Sofreírla muy bien. Vamos a agregar la pasta de ajo o un diente de ajo, en caso tal de que no tengan pasta de ajo. Bien picadito, ustedes se lo agregan. Le vamos a agregar un toque de sal, una pizquita de sal, para que la cebolla suelte todos sus jugos. Recuerden que la sal es al gusto. Ya esto huele riquísimo. Esa cebolla huele delicioso. Bueno, vamos a dejarla ahí un momentico. Ya. La dejan más o menos por ahí que... La dejan unos dos minuticos. Luego van a agregar el champiñón. Y también lo vamos a poner a sofreír. Estamos utilizando el mismo aceite con que freímos el pollo, para que todo ese sabor se le impregne al champiñón y a la cebolla. Ya. Vamos a dejarlo ahí dos minuticos. Ya además, después de haberlo sofreído, más o menos unos dos minuticos, entonces vamos a agregar... Yo le voy a agregar el vino. Vamos a esperar un momentico que bote todo lo que es el alcohol, que el alcohol se evapore. Así. Luego vamos a agregar lo que es el caldo de pollo. Agregamos lo que es la fécula de maíz, para que espese. Ok? Ok. Vamos a agregar lo que es la crema de leche Wow, esto ya se ve riquísimo Yo estoy haciendo todo esto en una temperatura de cuatro, o sea, no lo hagan alto tienen que hacerlo bajo una temperatura media para que no se les vaya a quemar ni la cebolla ni el ajo entonces lo van haciendo así en temperatura media le voy a agregar un poquito de orégano esto es al gusto ustedes le agregan los sazones que a ustedes les gusten y ya, después de tenerlo así ya les voy a mostrar que más sigue ya, vamos a apagarlo listo, ya pasamos aquí tengo la refractaria en la que voy a colocar en el horno el pollo vamos a colocar los champiñones en nuestra refractaria la acomodamos así bien voy a colocar unos pedazos de queso crema así regaditos si tienen queso le pueden agregar queso yo tengo queso crema le voy a agregar un poquito de queso crema una barrita de queso crema así que le va a dar un toque especial y voy a reservar este pedacito para el puré de papa que voy a hacer para echarle un poquito bueno vamos a colocar lo que es el pollo sobre nuestra salsa ustedes lo acomodan que les quede bien así y lo voy a llevar al horno a una temperatura de 400 grados aproximadamente por 20 de 20 a 30 minutos recuerden que el horno de la cocción del pollo depende del horno que ustedes tengan entonces yo lo voy a colocar primero a 20 minutos y depende como lo vea si necesita los otros 10 lo coloco bueno vamos a colocar en una olla con agua abundante vamos a colocar las papas a cocinar para hacer el puré de papa yo las he pelado de este tamaño así así las he pelado así de esta forma porque quiero que me quede con un poquito de cascarita pero si ustedes quieren la pelan del todo bueno le vamos a echar una cucharadita de sal entonces le vamos a echar un toque de pasta de ajo esta pasta de ajo yo la hago y la envaso para poder tenerla más fácil en el momento que la necesito en el canal ya tengo el video de cómo hacer pasta de ajo yo los invito a que vayan y lo miren bueno ya lo vamos a tapar y vamos a dejar a que se cocine la papa miren cómo va el pollo ya va a estar pero se ve que está quedando delicioso wow miren eso qué ricura bueno ya hemos sacado la papa ya la papa está lista entonces ahora vamos a hacer el puré entonces vamos a machacar así yo voy a hacer poquito puré porque pues somos dos apenas vamos a agregarle mantequilla en este caso la derretí un poquito le voy a agregar una cucharadita de mantequilla y van a masajear bien la papa acuérdense que la papa ya yo le había echado sal así echa mantequilla la papa debe quedar suave yo le eché dos cucharadas de mantequilla dos cucharaditas y la machacan muy bien así los que no quieren que quede como con cascarita ustedes se la quitan la pelan del todo así y le voy a echar también un poquito de queso crema que dejé reservado esto es opcional son ideas que les doy para que ustedes cambien como el estilo de preparar o de pronto no saben y les gusta entonces aprovechan y lo hacen vean así machacan bien hasta que les quede el puré verificando que les quede bien mezclada lo que es la mantequilla el queso crema yo creo que esta ya está en su punto vamos a probar a ver yo pruebo como esta de sal perfecta que rico super rica en este punto yo le voy a agregar un poquito de pimienta pero esto es al gusto vamos a agregarle un poquito de pimienta y ya está lista entonces ahora sí vamos a emplatar un poquito bueno vamos a probar a ver cómo nos quedó esta delicia miren eso quedó jugosito ese pollo en su punto lo dejé 30 minutos en el horno recuerden que ustedes deben de estar verificando depende su horno les puede durar 30 minutos o les puede durar 40 minutos o menos es depende del horno que ustedes tengan en casa bueno vamos a probar a ver qué tal nos quedó nuestro pollo con champiñones guau quedó súper delicioso sus champiñones quedaron espectaculares ese pollo quedó con un sabor espectacular a ver miremos lo que es como nos quedó ese puré de papa con un poquito de salsa quedó increíble qué delicia guau no puedo parar de comer no yo los voy a invitar a que ustedes preparen este pollo lo pueden preparar en una en unas fiestas lo pueden preparar para atender a alguien si llegó rápido lo pueden preparar el día de la madre el día del padre o sea es una alternativa muy buena de cena y también lo pueden acompañar con unos con una deliciosa ensalada en este momento no me alcanzó el tiempo para preparársela pero es una exquisita y una deliciosa alternativa para que ustedes preparen en casa y lo disfruten con su familia bueno yo los voy a dejar recuerden suscribirse dale manita arriba a dejar abajo sus comentarios seguir compartiendo este canal para que cada vez seamos una familia más grande muchas gracias por sus comentarios por sus ánimos y yo me voy a quedar el día de hoy disfrutando de esta deliciosa receta guau que quedó espectacular qué ricura qué sabor disfrutando de esta deliciosa receta guau que me dejó ver en casa